¿Te imaginas compartir asiento todo el año escolar con el chico que más detestas? Pero poco a poco te vas dando cuenta que no es tan malo como imaginabas. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Our Secret. Ding Xiang es una chica tímida y decidida que tiene talento para el dibujo. Ella y su familia se acaban de mudar a un nuevo lugar. Ding Xiang está ansiosa por empezar una nueva vida, hacer nuevos amigos y, por supuesto, tener buenas calificaciones para finalmente graduarse de la escuela secundaria. Sus padres están muy felices porque ahora serán vecinos de la familia Zhou, con quien comparten una gran amistad. Ellos también le ayudaron a su padre a conseguir un puesto como profesor en la misma escuela que estudiará su hija. La familia Zhou deciden hacerles una cena de bienvenida a Ding Xiang y su familia. Allí también vive su adorado hijo, Zhou Ziyu, quien es el chico más inteligente y popular de la escuela. Zhou Ziyu se destaca en las matemáticas, programación y robótica. Aunque no es muy sociable, es muy popular debido a su buena apariencia e inteligencia. Mientras cenaban, la madre de Ding Xiang empieza a decirle a su hija que él es un chico muy guapo. Además, revela que los abuelos planearon su compromiso desde que eran pequeños. Todos se sienten incómodos con este comentario. Zhou Ziyu pregunta de inmediato qué debe hacer para cancelarlo, pero sus padres lo regañan por ser grosero. Además de soportar los comentarios de su madre, Ding Xiang escucha a los amigos de él burlándose de ella, diciendo que parece un monstruo. Ella les toca la puerta y les pide un poco de papel higiénico. Zhou Ziyu le pregunta que si escuchó todo lo que dijeron. Ella solo le pregunta que si desea cancelar el compromiso. Y cuando dice que sí, ella le dice entonces que no lo cancelará. Ella va a la farmacia para buscar un poco de medicina, pues se golpeó la cabeza durante la mudanza. Allí se encuentra nuevamente con Zhou Ziyu. Como ella no tiene suficiente dinero para pagar la medicina, él se ofrece a pagarle y le dice que lo invite a comer para saldar la deuda. Mientras comen, él le dice que sus amigos no tienen malas intenciones. Pero luego se burla del golpe que tiene en la frente, lo que la hace enojar yéndose de inmediato de allí. Y llegó su primer día de clases. Ambos tratan de evitarse en lo posible de camino a la escuela. Sin embargo, por cuestiones de la vida, los dos deben compartir asiento en su salón de clases, lo que incomoda muchísimo a Ding Xiang. Por alguna razón, ambos se ponen nerviosos cuando tienen contacto cercano. Durante el almuerzo, Ding Xiang se encuentra con Su Wu Kong, quien viene de su misma ciudad natal y a quien conoces desde hace mucho tiempo. Él es muy lindo y atento con ella y trata en lo posible de hacer que se sienta cómoda en su nuevo entorno. Un día, ella cambia de asiento para estar lo más lejos posible de Zhou Ziyu. Y en el fondo vemos que esto no le gusta para nada a él. Pero parece que ahora se siente peor con su nuevo compañero de asiento porque este chico es bastante molesto con ella. Ella se encuentra con su padre y se siente feliz de verlo allí. Él sabe que su hija se siente extraña en esa nueva escuela. Por eso, le brinda todo su apoyo y esto la hace sentir mucho mejor. Cuando van camino a casa, ambos se consiguen con la madre de Zhou Ziyu y con él. Su padre está preocupado porque su hija vaya sola a la escuela, así que le pide a Zhou Ziyu que la acompañe todos los días. Zhou Ziyu les dice que está bien que la acompañará porque ambos son buenos amigos. Sí, claro. A la mañana siguiente, ambos van obligados y no dejan de discutir. El padre está preocupado por ella porque uno de los profesores le dijo que ella no se llevaba bien con algunos chicos, así que le pide el favor a Zhou Ziyu diciéndole que esté pendiente de ella. De camino a la escuela, él se muestra muy atento con ella y la cuida en todo momento. De hecho, en la clase de deportes, él la salva de ser golpeada con un balón de básquet. Esto sin duda hizo que sus corazones latieran muy fuerte. Su padre le dio unas colosinas para que compartiera con sus compañeros de clase, pero como es muy tímida, lo pensó muchísimo. Sin embargo, su amigo Su Bu Gong le animó a hacerlo y esto sin duda le dio buenos resultados. Aunque una de las chicas trató de humillarla, Zhou Ziyu le cerró la boca al comer uno de sus chocolates, a pesar de que no le gustan. Ella se encuentra con sus compañeros de clase mientras buscaba a su hermanito en una sala de juegos. Todos deciden jugar un rato y ella se une también. Ella intentó sacar un peluche de dinosaurio en uno de los juegos, pero no lo logró. Su hermanito empezó a burlarse de ella y de inmediato decidió irse de allí. Al día siguiente, Zhou Ziyu convenció de una manera muy inteligente al profesor de tener a Ding Shang como su compañera de asiento. Ella se sorprende al ver que él le regaló el peluche de dinosaurio que ella no pudo atrapar. Esto la conmueve y le da las gracias por ser considerado. A modo de broma, él se lo quita y en medio de su forcejeo, ambos quedan tan cerca que terminan sonrojándose. Ella se siente tan feliz porque todo está mejorando para ella mejor de lo que imaginaba. Aunque él la trata con rudeza, entre comillas, sin duda disfruta estar a su lado. De hecho, conversa más con ella y hasta la ayuda con su mochila cuando sabe que está pesada. Una nueva chica regresa a la escuela. Su nombre es Yan Chunzi, una chica muy popular que al parecer está interesada en él. Ding Shang se siente bastante nerviosa por esta chica, porque además de bonita, es inteligente y popular. De todos modos, Zhou Ziyu se sigue portando lindo con ella. La cuida cuando casi se cae de una silla y también la ayuda con sus tareas. Por casualidad, Ding Shang se entera de que su padre le ha pedido a Zhou Ziyu que sea considerado con ella y esto la enoja muchísimo. Por eso, cuando se encuentra con él en clase, se porta distante con él. Ella va caminando por los pasillos de la escuela y un chico derrama su bebida sobre ella. Ding Shang se siente muy avergonzada por esto. Sin embargo, llega a su príncipe y la cubre con su abrigo. Ella se siente muy conmovida y le da las gracias. Él le pregunta que por qué no lo esperó en la mañana. Ella le cuenta todo y le dice que no está obligado a cuidarla. Él sonríe y empieza a hablar del pasado. Y recuerda que cuando eran niños, él se quedó en su casa porque había ocurrido una inundación. Él le preguntó dónde estaba el baño y ella le dice que fuera de la casa. Como él no sabía usarlo, terminó mojando la cama y ella terminó guardando su secreto. Por eso, él de inmediato la reconoció cuando llegó al pueblo y por esa razón siempre quiso estar cerca de ella. Ding Shang se ríe y le promete que seguirá guardando su secreto. Como ya se tienen más confianza, ambos planean una salida juntos. Así que mientras comen, ella le dice que le gustaría conocer la ciudad y él se ofrece a llevarla a donde ella quiera. En ese momento llega su bucón y nuestro galán se siente bastante celoso al ver la cercanía de ambos. Ella solo se ríe al verlo comerse toda la comida de esa forma. Ambos van al cine y disfrutan de una buena película. De camino a casa, ambos ven al profesor y se esconden de él. Claro, él no puede enterarse que sus alumnos están en una cita. Mientras esperan que se vaya, empieza a llover y él la cubre con su camisa. Pero qué tiernos. Al día siguiente, la madre le dio un remedio muy amargo para subirle las defensas. Y él muy atento le da un caramelo para que no sufra tanto. Ella le dice que por qué tenía un caramelo si él no come dulces. Él se siente tímido y se va. Se acercan las fiestas de fin de año. Pero Ding Shang no celebra porque está haciendo tareas ya que el profesor dijo que si fallaba cambiaría a sus compañeros de asiento. Zhou Ziyu no disfruta para nada la celebración porque le hace falta a ella. Así que deciden buscarla a su casa. Ella se anima y va con ellos a ver los fuegos artificiales. Pero como hay mucho tráfico, se les hace difícil llegar. Así que bajan en la toma del brazo y se la lleva corriendo. Y bueno, finalmente terminan disfrutando del espectáculo. A partir de ese momento ella ya lo está empezando a ver con otros ojos, pues ha disfrutado cada momento a su lado. Y llegó el día de presentar el examen por el que había estudiado tanto. Ding Shang se siente nerviosa porque si reprueba, el próximo semestre tendrá que cambiar de asiento con otra persona. Ella se enferma de gripe y Zhou Ziyu va a visitarla para entregarle algunas notas. Y ella se siente muy avergonzada porque su amor está en su espacio personal. Ella le dice que pronto se irá a su ciudad natal para celebrar el año nuevo chino. Él se siente triste y de inmediato le da su número telefónico para que lo llame cuando lo necesite. Él no deja de hablar de Ding Shang cuando está con su madre, por lo que ella ya sospecha que él se está enamorando de ella. Y esto sin duda le gusta muchísimo. Su Bukong también regresó a su ciudad natal y aprovecha de pasar tiempo con ella, pero ella no puede dejar de pensar en su amado y él en ella. Así que ambos no ven la hora de llamarse, por eso cuando ella lo va a hacer, él la llama primero y le desea un feliz año nuevo. Su Bukong estaba observando esto y sin duda lo puso muy triste. Todos vuelven a clases de nuevo y ella se siente feliz al saber que él sigue siendo su compañero de asiento. Y sí, ambos lograron tener buenas notas. Para celebrar, ella lo invita el fin de semana a salir. Allí ella le revela que es su cumpleaños y él de inmediato piensa en un buen regalo para ella. Así que decide llevarla a un museo espacial y la sorprende con unas constelaciones que aparecen justo en su día especial. Esta experiencia sin duda los une cada vez más. Mientras limpiaba el salón de clases con su amiga, llega una chica muy popular llamada Yu Kei Kei y le da una carta para que se la entregue a Zhou Ziyu. La amiga la rompe para que la chica se aleje de él. Y esto molesta muchísimo a Ding Xiang porque le parece mal romper las cartas de otras personas. Ellas se pelean por esto y Ding Xiang vuelve a escribir la carta con su puño y letra y se la entrega a él. Zhou Ziyu se siente realmente emocionado por esto y más al saber que la letra es la misma que la de su amada. Ella sigue recibiendo regalos para él de la chica y él sigue pensando que es ella, así que decide darle un regalo también. Pero luego para tristeza de él, la amiga le dice que esos regalos son de la otra chica. Y de inmediato se enoja con Ding Xiang y le dice que deje ser mensajera de los demás. Y también le molesta que ella se aleje de él sin ninguna razón. Esto sin duda la pone muy triste. Aunque ambos se mantuvieron alejados, él le dejó una nota en uno de sus bocetos invitándola a cenar porque era su cumpleaños. Ella de inmediato fue a buscarlo porque además le tenía un regalo que hace tiempo hizo para él, un lindo dibujo del universo. Sin embargo, ella llega tarde y esto la pone triste. Pero él decide perdonarla y vuelven a celebrar de nuevo los dos solitos. Ella le da su regalo y él se pone muy feliz por esto. Además le tiene una súper sorpresa, le da un celular nuevo, su primer celular para no perder el contacto con ella. Ella no sabe manejar el celular y sin querer lo llama a él. Esto la pone muy nerviosa pero feliz a la vez. A la mañana siguiente, él envía un mensaje diciéndole que la está esperando abajo. Así que van juntos a la escuela. Ella finalmente se reconcilia con su amiga y ahora son inseparables de nuevo. Yu Kei Kei se acerca a Ding Shang porque quiere ser su amiga. Ella le pide disculpas por haberla usado como mensajera. Shou Ziyu se entera de su amistad y le aclara a ella que no le gusta Yu Kei Kei. Ding Shang se pone feliz y le pide disculpas también por lo que hizo con los regalos de la chica. La madre de Ding Shang le insiste en que estudie arte en lugar de ciencias. Pero Ding Shang no estaba feliz por esto. Entonces como una pequeña forma de revelarse eligió la ciencia sin decirle a sus padres. Su amiga le dice que de seguro se vería linda con un flequillo. Esto la anima mucho porque desea verse linda para su amado. En ese momento es golpeada por una pelota. Su amado la ve y de inmediato la lleva a la enfermería. En complicidad con su amiga y a escondidas de su madre llegó la hora del cambio de imagen. Ella se siente nerviosa porque pensaba que su amiga la llevaría a la peluquería. Pero ella la tranquiliza diciendo que era experta en cortes de cabello. Pero parece que no era experta porque le cortó el flequillo más de la cuenta. Ahora ya no puede salir a la calle sin sentirse avergonzada. Pobrecita. Cuando su amado la ve ella siente mucha vergüenza. Pero en cambio él le dice que se le ve lindo. Esto la pone muy contenta. Después de jugar billar él la acompaña a casa y le sigue diciendo que su flequillo se le ve muy bonito. Cuando llega a casa su hermano le dice que se ve horrible. La madre está enojada porque no solo se cortó el cabello sin su permiso. Sino que decidió estudiar ciencias sin su permiso. Así que le dice que estudiará artes porque sí. Después de esto el padre de Ding Xiang hizo un trato con ella. Él convencerá a su madre por ella si dentro de un mes mejora sus calificaciones. Ella promete hacerlo y se esfuerza mucho por cumplir su promesa a partir de los próximos días. Ella va con sus amigos al centro comercial. Después ellos la invitan a un karaoke. Pero ella prefiere regresar a casa para seguir estudiando. Pero cuando va a comprar una botella de agua un chico le roba su celular y ella lo persigue. Sin embargo luego se mete en una situación peligrosa y es perseguida por varios tipos. Ella logra esconderse muy asustada. En ese momento llega a su amado Shousey Yu a rescatarla pero recibe una paliza. En eso llegan algunos de sus amigos a ayudarlo y los tipos se van. Resulta que él se había escapado del campus pues estaba preparándose para una competencia. Y aunque no debía estar por fuera, él de todas formas se aseguró de llevarla sana y salva a casa. Ella logra tener buenas calificaciones y su madre le permite finalmente que estudie ciencias. Un día ella nota que él faltó a clases. Así que va a buscarlo a su casa pero como no responde ella lanza piedras a su habitación. Y sin querer rompe el vidrio. Cuando él finalmente sale, ella se entera que él está enfermo. Así que aprovecha de prepararle algo para comer y cuidarlo. Esa misma tarde la madre descubre el diario de ella y lo lee. Al ver que está enamorada se enoja muchísimo y la regaña fuertemente. Porque no se está concentrando en sus estudios. Ella tira por la ventana su diario para que su madre no lo siga leyendo. Y cuando lo va a buscar, Shousey Yu aparece y la ayuda. Pero no consiguen el diario. Como la ve tan triste, él le ofrece su casa para que pase un tiempo allí. Mientras cenaban, él le insiste en que su madre no es una mala persona. Así que para animarla, le muestra un pequeño robot que él creó. Y este baila para ella. Esto sin duda la anima muchísimo. Ella le pide dormir en su casa esa noche. Y él de inmediato le dice que no, que regrese a su casa. La madre se alegra de que él la lleve a casa. Además le pregunta que si ella tiene novio. Él le dice que no sabe y esto la deja más tranquila. Parece que en el diario ella nunca escribió su nombre. O por lo menos, ella no logró leerlo. Ella cambia de asiento porque falló en uno de sus exámenes. Pero no le dice nada a su amado. Él la pasa triste todo el día. Y cuando le pregunta, ella no le dice nada. Así que cree que está enojada con él. Ding Shang se siente celosa porque él está muy cerca de Yang Chun-Zi. Así que piensa que él está enamorado de ella. Lo que la enoja muchísimo. Ella va a una obra de teatro y Zhou Ziyu también asiste. Cuando salen, ella se dobla el tobillo y él la ayuda. Rato más tarde, conversan y él le pregunta sobre por qué cambió de asiento. Ella le explica todo y le dice que fue un trato que hizo con el profesor. Pues este creía que ambos eran novios. Y esto afectaría su rendimiento. Ella le prometió que si sus calificaciones bajaban, cambiaría de asiento. Y así fue. Zhou Ziyu se sintió bastante aliviado de saber que ella no estaba molesta con él. De camino a casa, él le da un hermoso regalo. Unas herramientas especiales para que ella pueda pintar. Ella se entera que él se acercó a Yang Chun-Zi para que lo ayudara a conseguirlo. Así que se siente feliz de saber que su amor no está enamorado de otra chica. Él la alentó para que participara en un concurso de pintura. Cosa que enojó mucho a su madre. A pesar de esto, ella termina ganando el concurso. Un día, ella tiene dolores menstruales y él muy atentamente le da una bolsa de agua caliente. Después que todos se van, ella se queda dormida y él se salta a sus clases de educación física para llevarle una bebida caliente y arroparla con su chaqueta. Allí, ambos comparten sus metas para el futuro, lo que hace que se acerquen cada vez más. Ahora llegaron las vacaciones y todos en su clase se van de campamento. Allí pasan buenos momentos y cuando van a hacer una actividad frente a una fogata, el profesor los hace tomarse de las manos. Esto sin duda los pone muy contentos. Los dos se quedan escuchando música y comparten el mismo auricular. Allí, él le da la sorpresa de que le hizo un sitio web privado para que lo usara como diario, ya que su otro diario se perdió. Esto sin duda la derrite de amor y lo empieza a halagar. Llega un momento en que ambos se quedan en silencio y sus corazones se aceleran. Y cuando ya están a punto de besarse, él reacciona y no la besa. Pero se pone feliz de saber que ella lo quería besar. Ella recibe una llamada de su madre y se entera que su abuela está hospitalizada. Así que su madre y hermano regresan a su ciudad para cuidarla. Por eso, ella debe quedarse sola en casa porque su padre tampoco está. La madre de Shousey Yu la invita a quedarse en su casa y ella muy gentilmente le dice que no. Sin embargo, durante la noche, ella siente la presencia de un ladrón merodeando por su casa, lo que la asusta muchísimo. Así que termina quedándose en la casa de su amado. Ahora nuestros tortolitos están más cerca que nunca. Van a hacer las compras juntos, ella disfruta de ver sus fotos de bebé y se encuentran cada vez que van al baño. Ella se siente cada día más enamorada de él y escribe esto en su diario. Sin duda, ama a Shousey Yu tal y como es, con todas sus imperfecciones. Como su amiga la ve tan enamorada de él, le dice que le confiese sus sentimientos antes de que vayan a la universidad. Por eso, cuando está solas con él, se pone tan nerviosa que no dice nada. En ese momento, cortan la luz. Él enciende una vela y escuchan la misma música. En ese momento, se quedan mirando fijamente y ella le dice que quiere estudiar en la misma universidad que él. De seguro, él tomó esto como una declaración. Ding Shan tuvo que regresar a su ciudad natal porque su abuela falleció. Toda su familia está triste, en especial su padre. A ella le rompe el corazón verlo así. Ya es nuevo año, pero ella y su amado no la están pasando bien, pues los padres de él tienen muchos problemas. Ella lo anima y le canta una linda canción. De vuelta a clases, él le tiene una sorpresa. Ahora es su compañero de asiento nuevamente. Como ya les falta poco para graduarse, él le dice que sería una pena si termina el año sin ella a su lado. Son los ensayos para la ceremonia de graduación y Zhou Ziyu pronunció un hermoso discurso que conmueve a Ding Shan porque le vinieron a la mente todos los recuerdos junto a él y todo lo que pasaron juntos para poder triunfar. Ella presenta una prueba importante para ingresar en la misma universidad que él y se siente muy mal porque sabe que va a reprobar. Ella va con su amiga a un karaoke y desahoga sus penas con ella. Además, termina emborrachándose. Zhou Ziyu la ve en ese estado y la lleva a casa. Como no puede caminar, él la lleva en su espalda y ella confiesa que teme que ambos se separen cuando sean adultos. Él le dice que eso no ocurrirá. Ella termina dándole un dulce beso en su cachete y esto lo conmueve muchísimo. Ella tiene buenas calificaciones y es admitida en varias universidades pero lejos de su amor. Ella sigue insistiendo en tomar la prueba el próximo año con el objetivo de estar cerca de él, pero la madre la regaña por esto. Sin embargo, ella termina tomando esa decisión. Ella le cuenta esto a Zhou Ziyu y él se sorprende de que ella haga eso por él, pero la termina apoyando. Él le dice que pronto se irá y ella le dice que lo extrañará mucho. Él le da como regalo su pequeño y adorable robot. Todo se volvió difícil para ella después de su separación. Su padre tuvo muchos problemas en la escuela y ella tiene miedo de haber tomado una mala decisión al repetir el año. Ella se desahoga con su bucón y le cuenta cómo se siente. En eso llega Zhou Ziyu y los ve y de inmediato piensa mal, lo que hace que empiece a alejarse de ella e ignorar sus mensajes de texto. Ding Shang se siente triste porque no sabe qué está pasando con él y además se siente bastante sola porque sus compañeros ya se graduaron. Ella decide visitarlo en la universidad y piensa mal cuando lo ve con una nueva chica tomándolo del brazo. En realidad es una chica que lo está molestando desde el primer momento en que llegó. Esto hizo que Ding Shang se alejara por completo de él. Un año después ella logra entrar en la misma universidad que su amado, así que lo primero que hace al llegar es buscar a su chico. Pero como no la dejan entrar al dormitorio de los hombres, ella decide gritar su nombre. Con la mirada de todos encima, él finalmente sale y se encuentra con ella. Ambos tienen una profunda conversación. Ella le confiesa su amor y cuando ella le pregunta si siente o ha sentido lo mismo, él solo le dice que no puede tener una relación en ese momento y le pide que por favor se vaya. Así que él decide irse dejándola con el corazón destrozado. Luego descubrimos que él sí estaba enamorado de ella. Sin embargo, el problema era que su padre estaba en malos pasos y él realmente no podía pagar las facturas del hospital. Así que si no podía cuidar de su familia, ¿cómo podría proteger a Ding Shang? Pero Ding Shang está decidida a no rendirse tan fácilmente. Así que sin importar el rechazo de él y el trato frío y distante, ella seguía allí a su lado insistentemente. Pobrecita, en realidad siento bastante pena por ella. Ella sigue insistiendo y en una de las tantas veces que lo siguió, le dice que le diga la verdad de una vez por todas. Él le termina diciendo que pronto se irá a estudiar en el extranjero. Ella lo vuelve a buscar y le dice que no cree en esa excusa. Así que le promete que siempre estará a su lado porque lo ama demasiado, así él la rechace mil veces. Él solo la ignora, pero en el fondo también se está muriendo. Ella se lo vuelve a encontrar y con una sonrisa en su rostro le dice que ella también irá con él a estudiar al extranjero. Él se enoja y le parece absurdo que sea capaz de renunciar a todo por estar cerca de él. Zhou Ziyu ahora trabaja en un café para cubrir con sus gastos y Ding Shang va a verlo como siempre. Aunque es frío con ella, le da una bebida descafeinada porque sabe que si toma café no dormirá toda la noche. Cuando termina su turno, él la ve estudiando y se ofrece a acompañar la casa. Ella desea con todas sus fuerzas tomar su mano y se conforma con imaginarlo viendo sus sombras. En eso, él voltea, ella se tropieza con él y él la atrapa de una manera muy romántica. Ambos no pueden evitar sentir mariposas en el estómago. Al día siguiente, ella va al café para estudiar. Allí, él se entera que ella está estudiando para una de las pruebas que se necesitan para estudiar en el extranjero. Ella pasa la prueba y se siente tan feliz que va de inmediato a decirle a su amado que entró en su equipo. Él le dice que ese es solo el comienzo, que no se ilusione mucho porque conseguir esa oportunidad es difícil. Ella se siente triste por su pesimismo. Él le da a entender que no es eso, sino que ella debería hacer las cosas que le gustan. Ella no le presta atención porque está decidida a estar a su lado porque sí. Y es que ella lo mira tanto durante las horas de trabajo que él se desconcentra y cometa errores en su programación. Y ella en vez de estudiar se la pasa dibujando el rostro de su amado. Ella le ruega que por favor la ayude con una de las tareas. Él arregañadientes lo hace y le vuelve a insistir que deje a un lado esa carrera tan complicada y que haga lo que le guste hacer. Cuando ambos salen de allí, ella regresa de nuevo al laboratorio. Él ve que las luces se apagan y va a buscarla. Mientras la buscaba en la oscuridad, ella lo asusta por detrás y ambos caen sobre la mesa. Cuando ella casi lo va a besar, llega de nuevo la luz interrumpiéndolos. Al día siguiente, ella discute con él y le pregunta que si él de verdad quiere que ella abandone esa carrera. Él le dice que sí y ella se pone muy triste porque parece que no le interesa para nada a ella. Y llora porque no ve el esfuerzo que ha hecho por él todos estos años, sin recibir nada a cambio. Como piensa que él no está enamorado de ella en lo absoluto, le dice que lo dejará en paz para siempre y se va. Así que ella decide hacer lo que ama que es dibujar. Y es tan buena en eso que consigue un empleo en una importante editorial. Un día, ambos pasan uno al lado del otro y ella lo ignora, cosa que le duele muchísimo a él. Él se lamenta y le dice a su amigo que solo quería que ella fuera feliz haciendo lo que le gusta y que no se sacrificara por él. En eso, recibe una invitación de Su Bukong a cenar. Él acepta y cuando asiste, allí se consigue nada más y nada menos que con su amada. Después de una cena bastante incómoda, Su Bukong habla con él en privado y le dice que le gusta Ding Xiang desde que eran pequeños. Y como sabe que le hizo mucho daño, le pide que se aleje de ella. Zhou Ziyu le dice firmemente que la relación de él con Ding Xiang no es su problema y que ella solo estará con él de por vida. Ding Xiang escucha esto y sale corriendo. Él la persigue y le pide perdón por haber sido tan duro con ella. También la confiesa que reflexionó y que no imagina una vida sin ella. Ding Xiang le dice que lo de él es costumbre de que ella esté detrás de él todo el tiempo. Así que ella se cansó de no recibir nada. Todo esto sin duda lo hizo reflexionar muchísimo. Aunque él trata de estar a su lado, ella sigue ignorándolo. Luego, Zhou Ziyu visita a su padre al hospital y se conmueve de ver que arregló las cosas con su madre. Además, tiene una profunda conversación con él que lo hace reflexionar. Ver cómo su relación sufrió por su terquedad hizo que perdieran tiempo de calidad juntos. Además, hablando sobre su vida personal y sentimental, su padre le dijo que no los usará a él y a su madre como excusa, pues ellos pueden cuidarse solos. Esto lo llenó de tanta energía que ahora sí estaba decidido a conquistar a su amada Ding Xiang. Todos los de su clase tienen un viaje de vacaciones y Ding Xiang también es invitada. Él busca la manera de estar a solas con ella y la invita a salir. Ella lo rechaza y él se abre con ella y le pide perdón por todo. Le dice que lamenta mucho no haber estado para ella en los momentos más duros. Después de una larga charla, ella le pregunta si de verdad sabe lo que es el amor. Sin embargo, antes de responder, son interrumpidos en ese momento. Él se puso de acuerdo con sus amigos para que ella fuera al parque de diversiones, precisamente para tener una cita. Aunque ella estaba un poco enojada al principio, terminó disfrutando cada momento a su lado. Además, él la sorprende disfrazándose de un tigre de peluche y esto la hizo muy feliz. En la noche, cuando ya van a regresar a casa, llueve muy fuerte y él la protege con su camisa, como en la primera cita. Mientras recuerdan el pasado, ambos terminan dándose por fin un romántico y muy tierno beso. Ella se siente muy nerviosa y confundida, así que sale corriendo de inmediato. Rato más tarde, ella le dice que no se ilusione que ese beso solo fue un accidente. Pero nuestro galán está decidido a conquistarla como sea. Así que después de rescatarla de una habitación en la que una de las chicas envidiosas de su clase la encerró, nuestro héroe la rescata y finalmente decide expresar lo que siente diciéndole que la ama. Y además de eso, le pide formalmente que sea su novia. Sin embargo, antes de que ella responda, son interrumpidos por el guardia del lugar donde se encontraban. Pero Shou Ziyou no está solo en esto, porque su bucón también compite con él por el amor de ella. Sin embargo, a pesar de esto, ella termina rechazando a su bucón y los lujosos regalos que le dio y prefiere irse con su amado. Él habla con ella y le promete que nunca más le hará daño. Ella se conmueve muchísimo por las bonitas palabras y acepta ser su novia en definitiva. Como son novios oficiales, se vuelven inseparables y cuando sus compañeros los ven, sin duda se derriten de amor al verlos. Ding Xiang empezó a triunfar como ilustradora de dibujos animados y esto la pone muy feliz. Sin embargo, la empresa para la que trabajaba fue acusada de infracción de derechos de autor, por lo que tiene que pagar una gran suma de dinero. Este es el momento perfecto para que el ahora exitoso empresario Su Bu Cong trate de ganársela. Así que sin decirle nada, paga la deuda. Ella ya tenía todo listo para pagar, por eso se siente muy incómoda cuando se entera que su bucón la canceló. Entonces cuando va a verlo para hablar, lo encuentra borracho. Al verlo en ese estado, ella decide llevarlo a casa en un taxi. Cuando llegan, accidentalmente caen sobre la cama y él le confiesa su amor. Pero ella lo rechaza y le dice que ya está en una relación. Él le pide disculpas y ella se siente destrozada porque al fin y al cabo es su amigo de toda la vida. Por eso, ella va de inmediato a donde su amor y cuando lo ve, rompe en llanto. Ding Shang va con Shou Ziyou a visitar a sus padres y ellos están realmente felices de verlos. Cuando terminan de comer, ambos están nerviosos por cómo puedan reaccionar a la noticia de su noviazgo, sobre todo ella. Pero los padres ya sospechan algo, así que terminan haciendo que su otro hijo les confiese. Y sí, este les dice que son novios. Pero no todo es tan malo, porque el padre de inmediato se siente feliz por esto y le da todo su apoyo a su hija. Para su sorpresa, su madre, a quien más le temía, también termina apoyándolos. Solo les dijo que estaba enojada porque no le dijeron nada antes. Ella siempre pensó que Shou Ziyou era el indicado para ella. Ya con la aprobación de los padres, ambos se sienten aliviados y más enamorados que nunca. Ya de vuelta en la ciudad y a la universidad, Ding Shang se siente mal porque piensa que él la está tratando como una niña y no como el novio romántico que ella soñaba. Las amigas le sugieren un cambio de imagen para parecer más madura, así que ella se viste hermosa para impresionarlo. Pero cuando él la ve, no se impresiona en lo absoluto. Al contrario, le dice que le daría un resfriado si se viste así. Ella le dice que la deje de tratar como si estuvieran en la escuela secundaria, que desea que la trate con cariño y delicadeza. En eso, él la abraza y le pide perdón por ser tan estúpido y le promete que cambiará en ese aspecto. Esta parejita sin duda es realmente adorable. Ella regresa a su habitación en el campus pero ya la puerta estaba cerrada, así que no le queda más remedio que pasar la noche en la habitación de su amado. Él decide dormir en el sofá y ella se acuesta en su cama, pero ambos no pueden dormir. Ella le pide que duerma a su lado y él sin dudarlo lo hace. Los dos estaban realmente nerviosos. Él solo toma su mano y ella le pregunta por qué está tan nervioso, así que solo le da unas palmaditas en su pecho y ambos se quedan dormidos. ¡Qué tiernos! Shousey Yu es enviado a la cárcel por ser sospechoso de espionaje en la compañía para la que trabaja. Pero después de mucha investigación, fue declarado inocente. Cuando ella va a verlo en su casa, después de ser dado en libertad, él trata de hacerse el fuerte pero rompe en llanto y le pide perdón por haberla hecho preocupar tanto. Ella lo consuela y le dice que no tiene que preocuparse por eso, que ella lo ama y siempre estará ahí para él. Los padres de Shousey Yu regresan al pueblo después de que el padre fuera dado de alta del hospital. Ambos aún no saben sobre la relación de los dos. Por eso, cuando la madre de Ding Xiang mencionó en broma el compromiso de la infancia de sus hijos, ella le dice que eso quedó en el pasado. Y cuando se entera sobre su relación, se siente un poco desanimada por esto, porque cree que su hijo no es suficientemente bueno para Ding Xiang debido a su triste situación familiar. Cuando nuestros tortolitos se enteran de esto, se sienten bastante tristes. Sin embargo, deciden estar juntos pase lo que pase. Él nota que el cordón de uno de sus zapatos está desamarrado, por eso cuando se los amarra, aprovecha la oportunidad de sacar un hermoso anillo y pedirle que se case con él. Ambos lloran y ella sin dudarlo acepta ser su esposa. ¡Qué conmovedor! Las madres hablan y finalmente aclaran el malentendido y muy emocionadas terminan aceptando que serán familia. De regreso a la ciudad, ella decoró la habitación de él y le pregunta que si le gustó cómo quedó su hogar. Él muy seductoramente le dice, mi hogar no, nuestro hogar. Así que ambos terminan pasando su primera noche juntos. Él decide renunciar a la oportunidad de estudiar en el extranjero y Ding Xiang se enoja muchísimo por esto. Le dice que ella no quiere ser un obstáculo en su carrera. Ella le promete que no se irá a ninguna parte y él promete que regresará. Así que lo sellan con un romántico beso. La noche antes de irse, ambos se sienten muy pero muy tristes. Él en realidad no se quiere ir. Pero ella le dice que vaya que ella lo esperará. Ahora ambos empiezan una relación a larga distancia. Se llaman en toda ocasión y celebran juntos las ocasiones especiales por videollamada. Dos años después, Ding Xiang se graduó con un título en informática. Mientras celebraba y se tomaba fotos con sus compañeros, aparece su amado Zhou Ziyu. Y ella no puede estar más feliz por eso. Él le da un romántico beso y sus amigas terminaron filmándolos también. Cuando regresaron a su departamento del sótano, él le dice que busque su pasaporte dentro de la caja en el estante superior que contiene todos los pequeños dibujos que le dio a lo largo de los años. Cuando iba a abrir la última caja, ella encontró un hermoso anillo dentro de él. Él se arrodilla y le propone matrimonio de nuevo. Ella vuelve a aceptar y se coloca su segundo anillo muy contenta. Es el aniversario de su antigua escuela y ambos asisten y recorren sus pasillos que, por cierto, les trae buenos recuerdos. Allí, el profesor le dijo confidencialmente a Ding Xiang que Zhou Ziyu solicitó estudiar artes porque pensó que ella lo iba a hacer. Pero cuando ella apareció en la sala de profesores presentando su solicitud para estudiar ciencias, él cambió a ciencias también. Luego terminaron en su antiguo salón de clases, donde les vinieron los hermosos recuerdos que vivieron allí. Allí, ella anota una frase que él escribió para ella en su pupitre. En realidad, escribió su nombre pero lo disfrazó con otra palabra. Él le revela otro secreto y le muestra su cuaderno de biología en el que le escribió en aquel entonces. ¡Me gustas, tonta! Ella sonríe y le dice que ella ya lo sabía, que siempre lo supo. Y ese resultó ser su gran secreto. Sí, amigos, su confesión de amor cuando eran jóvenes, pero nunca se dijeron nada. Y así termina esta hermosa historia de amor con nuestros protagonistas tomados de la mano, felices de estar juntos y recordando los hermosos momentos que vivieron durante su juventud. Our Secret es un drama chino del año 2021 realmente encantador. Nos enseña que el amor puede perdurar a través del tiempo a pesar de cualquier adversidad. Por eso, si te gustan los dramas juveniles y con un final feliz, este sin duda es el indicado para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.